Entre los santos del 16 de diciembre destacamos hoy al Beato Querubín Testa, un hombre del siglo XV que entró en la vida religiosa y vistió el hábito de los ermitaños de San Agustín. Y en el monasterio vivió hasta el final de forma austera, una vida marcada por el profundo espíritu de obediencia y por una inmensa piedad. Querubín murió con sólo 29 años, el 17 de septiembre de 1479, en el convento de Avigliana. Se cuenta que en el momento en que murió, las campanas del lugar comenzaron a tocar solas, como para anunciar a los cuatro vientos el paso de su alma al padre. En una pintura existente tiempo atrás en el claustro del convento donde él estuvo, el Beato Querubín aparecía representado con la oreola del santo, con una azucena florecida sobre el corazón y un crucifijo en la mano derecha. Y lo de la azucena dicen que era porque, según algunos de los religiosos del convento, de su sepulcro surgía una suave fragancia. Ellos decían que era el olor de la santidad. Con el testimonio de este Beato me despido de ti hasta mañana. Nos vemos en Dios Existe en V.